El tatuaje es su marca y en este caso fue su perdición. El 18 en números romanos, grabado en su cuerpo, no deja dudas. Este es el primer Mara arrestado en la Argentina. Miembro de Mara 18, una de las bandas delictivas más peligrosas del mundo. La pregunta es, ¿por qué está en nuestro país? Tengo tres hipótesis. La primera, que vino para hacer un testeo de mercado en cuanto a la criminalidad. La segunda tiene que ver con que vino a formar una célula de la Mara 18. Y la última hipótesis tiene que ver con que viene huyendo de algún cartel para el cual trabajaba en México. El hecho de que se lo haya encontrado en Argentina con drogas y en compañía de otros ciudadanos de otras nacionalidades, parecería indicar que no está actuando de manera aislada, que no está en un plano pasivo de meramente pasar el tiempo aquí, sino que está activo porque ha tenido antecedentes de detención por diversos delitos y el último por droga.